¡Largaron! Abierto viene avanzando el número 6, Potriatol Faltando ya 250 metros para el disco El 11, Candy Cash Viene muy fuerte ganando terreno el 7, Mike Gennister Lo propio hace el 6, Potriatol Último 50 metros de carrera El 11, Candy Cash Pequeña ventaja sobre el número 6, Potriatol Que dominan en los tramos finales ¡Y cruzaron el disco!